¿Estamos listos, señora secretaria? Estamos listos, señor presidente. Con las muy buenas tardes, honorables concejales, a los funcionarios de la administración que nos acompaña, señora secretaria, ahora viste a doña Margarita, siendo las 5.00 de agosto 8 del 2018, ahora inicia nuestra sesión ordinaria, programada para el día de hoy, con el llamado a lista, verificación del juro, señora secretaria. A ser destino, no, Pedro Pablo. Ándanos, Pelosa, Susana. Presente. Petrán, Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego, Alarjón, Jairo. Presente. La España, Barataldo, Juan Carlos. Presente. Chisco, Rodríguez, Javier Ricardo. Presente. Díaz, Caballero, Javier Enrique. Presente. Durán, Rubio, Jané. Presente. García, Correa, Jempre. Presente. Moscoso, Gordillo, Álvaro Andrés. Presente. Rincón, Festañera, Jenny, Marcelo. Presente. Rodríguez, Díaz, Francisco. Presente. Santiago, Aztejo, Juan Manuel. Para todos. Presente. Se tiene el cuoros deliberatorio de sucede con dos consejales presentes. Muy bien, señora secretaria, y le damos lectura al orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Orden del día, sesión ordinaria, agosto 8 de 2018. Primero, verificación del cuoros. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, inno del municipio de Tavio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, intervención doctora Jenny Garzón Villamil, inspectora de policía. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día, honorables consejales. Sigue en consideración el orden del día. Aprueban el orden del día. Se aprueba con 12 votos de los 12 consejales presentes. Continuamos con el orden del día. Inno del municipio de Tavio. Rodeado por montes y el pico de Guaita, El baño apacible, el revanso de paz. El pueblo de Tavio es que redan su historia. Que sabe a Terruño y a vida de hogar. Que sabe a Terruño y a vida de hogar. Que en Tavio los días transcurren felices. Tu nombre y la tierra no serán. Que en Tavio la vida es unido al trabajo. Que en Tavio la vida es unido al trabajo. Rodeado por montes y el pico de Guaita, El baño apacible, el revanso de paz. El pueblo de Tavio es que redan su historia. Que sabe a Terruño y a vida de hogar. Que sabe a Terruño y a vida de hogar. Continuamos, señora secretaria. Lectura de comunicaciones. Se tiene una comunicación recibida el día de hoy por parte del alcalde municipal. Me remito a leer. Señor Luis Francisco Beltrán Hernández, presidente del Consejo Municipal. Apreciado, presidente. Recibo un cordial saludo deseando éxitos en sus labores. Al punto del presente me permito remitir oficios 12 de 23 de la Procuraduría General de la Nación, en la cual informan la obligatoriedad de la creación y funcionamiento real y efectivo de centros asistenciales o de protección. Así mismo se anuncia la respuesta remitida a la doctora Marta Gómez Menezes en su momento. Notario para su conocimiento y demás fines pertinentes. Cordial saludo, Rubén Darío Cero García. Procedo a leerla. El oficio de la Procuraduría. Zipaquira, Cundinamarca, 21 de marzo de 2018. Oficio número 12-23. Señor alcalde municipal, Tavio, en su despacho. Referencia, creación y funcionamiento real y efectivo centros asistenciales o de protección. Dando alcance a lo establecido en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por medio de la cual se explica el Código Nacional de Policía y Convivencia, parágrafo segundo del artículo 155 y artículo 157, en concordancia con establecido en el Decreto 284 del 31 de julio de 2017, el cual reglamenta parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, capítulo quinto, sitios para trasladar protección. Artículos 2.2.8.5.1, 2.2.8.5.2 y 2.2.8.5.3. Esta Procuraduría provincial le insta para que, a más tarde en el mes de agosto del presente, de la presente anualidad, se haya creado y entre el funcionamiento en su municipio del centro asistencial o de protección a las que se refieren las normas en cita. Una vez cumplido dicho término, deberá rendir informe por escrito del procedimiento realizado, anexando copia de los documentos que acrediten su dicho. Atentamente, Marta Gómez Meneses, profesional universitario. ¿De qué fecha es eso? Muy bien. ¿No hay más comunicaciones? La respuesta es que el señor Escalde, que también está en eso, que el señor Escalde dio a la Procuraduría. Tavio, Cundinamarca, 9 de mayo de 2018. Doctora Marta Gómez Meneses, profesional universitario. Procuraduría provincial de Zipaquirá. Referencia, creación y funcionamiento de los centros de protección. Respuesta, su oficio número 1223. Recibo un cordial saludo. En atención a su comunicado de la referencia, me permite informar a esta provincial que el municipio de Tavio, al no contar con apropiaciones dentro del gran desarrollo aprobado para el periodo que corre, y a la vez de dar cumplimiento a este tipo de consingencias, se está procediendo a ubicar recursos en la presente vigencia e iniciándose los tránsitos para el efecto. Esto es elaboración de planos, consecución de presupuesto, sitio y posterior contratación para la adecuación del centro de atención transitoria a través de la Secretaría de Infraestructura. Con lo que se esperaría que para el mes de agosto del presente año se pueda cumplir lo previsto en el último inciso del artículo 155 de la ley 1801 de 2016. En todo caso, la administración frente a estas eventualidades hace ingentes de esfuerzo dado que al ser municipio de categoría sexta, nuestros recursos son muy limitados, circunstancias que no podemos desconocer y que requerimos que hayan tenido en cuenta. Cordialmente, revendería a ser ocasiones municipales. Esa era la única comunicación, señor presidente. Muy bien, continuamos con el orden del día, señora Agrieta. Intervención, doctora Yánica Zanquichami, inspector de la Política. Doctora, si nos quiere acompañar, por favor, de la parte de la... Muy bien, doctora, entonces con las buenas tardes, agradeciéndole su asistencia y su puntualidad. Entonces nosotros la invitamos a esta sesión, pues para conocer el estado en que encontró la inspección de policía dentro del empalme que hizo con el anterior funcionario y los proyectos que tienen planteados para el segundo semestre del 2018. Entonces un cordial saludo y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, honorables concejales, secretaria y mis compañeros de oficina. Primero que todo, pues quiero presentarles, pues yo ya soy muy conocida acá, pero pues mi nombre es Guillermo Garzón González. Me voy a llamar, es González. Bueno, pues, bueno, voy a contarles un poquito más, sobre todo como mi trayectoria, me parece muy importante que ustedes la conozcan, de medidas laborales. Bueno, yo soy pues abogada, soy especialista en derecho administrativo, en derecho laboral, me he desempeñado, fui sustantiva en el Consejo de Estado, en un tribunal de desconfesión, y he trabajado en la administración municipal, en las víctimas, en la Secretaría de Gobierno. Me he desempeñado como comisario de familia encargada, directora de policía encargada. El último cargo que estuve, como fue, tengo conocimiento de ustedes, honorables concejales, y demás asistentes, pues fui la señora jurídica de la Secretaría de la Nación. Más bien, eso es como mi trayectoria, y pues como contrarresta, pues he investigado y lo dado unas cosas por fuera. Sí, respecto al tema de la inspección de policía, me posicioné el 19 de julio, ante el empate que se hizo con el doctor Iván, pues fueron, pues sí, se dejaron cositas pendientes, lo que se llama la inspección de policía, como las querellas, las infracciones urbanísticas que me persiguen, los despachos comisorios, citaciones de la comunidad, y ahorita pues con todo lo que tiene que ver con el nuevo código de policía, de todo lo que viene, ¿no? Hay varios temas, infracciones urbanísticas, hay bastantes, como es el conocimiento de ustedes, aquí lo hemos manejado en diferentes sesiones cuando estaba acá en la Secretaría de la Nación. Tenemos varios órdenes de comisiones de la CAR, porque la CAR nos comisiona demasiado para ir a la inspección inmediata de mal manejo de aguas, de marraneras, de los perros, bueno, todas las cosas también nos lo permiten a nosotros, más los demás oficios. Las querellas, los establecimientos de comercio, fue algo que quedó ahí también como pendiente. Bueno, esto fue lo que me entregó el tutorial, pero bueno, aquí tengo un término de relación con un CD. Hay bastantes, yo puedo decir que hay bastantes cositas por hacer en la inspección de policía, que también hay, no contamos con vehículos, que creo que es una de las problemáticas que tiene la inspección de policía, que no se cuenta con un vehículo como tal para esta dependencia. Y nos da, digamos, la inspección de policía es estar más fuera que estar dentro de la oficina. Que mire, que me pasa otra cosa, que verifique, que no sé qué. Últimamente me ha tocado ir en mi carro, hacer diferentes visitas para no quedarle mal a la gente. Yo creo que no, yo voy, yo miro es una problemática, porque ¿cuál es mi objetivo? O sea, ahí sí ya entraría yo, ¿cuál es mi objetivo? Pues como ustedes tienen pleno conocimiento, pues yo soy Taviuna, quiero a mi pueblo, me preocupo a mi pueblo, y quiero pues el bienestar de lo mismo, ¿sí? Del mismo. Entonces, es con mi equipo de trabajo, que es Uri, que es Gabriel, de los presidentos secretarios, Gabriel, es como mi compañero ahí, ya casi se gradua, ¿cierto? Como que, no, se gradua, es abogado también, ya le faltan los preparatorios, y ya se va al lado, ¿no? Él es técnico. Bueno, entonces, hemos hecho un buen grupo de trabajo, las dos semanitas que llevamos, entonces, la idea es comenzar, ¿con qué? Con establecimientos de comercio, vamos a comenzar con el tema de hacer operativos, lo hemos hablado con el doctor Ibar, tenemos pendiente de hacer una reunión junto con la doctora Esperanza, para empezar a hacer operativos. La pago, sorpresa, vamos a movernos, pues, por ese lado. Vamos a empezar a adelantar, pues, lo de la CAR, porque sí hay unas cositas pendientes, pero como les decía, no contamos con vehículos, muchas veces también dependemos de la policía, porque si vamos a hacer suspensión de alguna actividad, alguna cosa, no sabemos cómo vaya a reaccionar la gente. Entonces, tampoco me pudiera arriesgar, me dije, ahorita está funcionando solamente una patrulla, la otra está parada, me ha tocado irme en el CAI, ya me informaron hoy en comandación, yo no, doctora, si esto sigue así, porque la patrulla que estaba funcionando, le tienen que hacer un cambio de aceite que no se lo han podido hacer. Entonces, si no, nos va a tocar hacer todo en moto. Entonces, estamos en esos, en ese dilema. Pero, pues, nada, como yo les digo, la idea es responderle a la gente, la idea es que la gente se vaya atendida de la oficina, que la gente sea como que si me colocaron cuidado, como que si tengo una problemática, estoy, me están atendiendo. No, no, muchas veces no se quedan las colisiones que ellos tienen, pero por lo menos, y procuramos que ellos se vayan, como, me escucharon, me atendieron, van a hacer algo. Como les digo, hoy precisamente tuve que hacer dos visitas y las hice yo, claro, la semana pasada, pues, fue igual. Pero, pues, eso, ahí lo hacemos. Vamos a hacer establecimientos de comercio, pues, lo que le digo, vamos a hacer reuniones con el doctor Iván, para planear, para que la redundancia sea un buen plan de trabajo, un plan de trabajo, para que esto se lleve a cabo. Pues, con el tema de gastar, pues, darle manejo a todas estas cosas, infracciones urbanísticas, pues, también vamos a ver cómo manejamos el tema de vehículos, porque lo que lo comentamos, dice que el policía tiene este problema, no contamos con vehículos disponibles. Muchas veces me toca esperar 40 minutos, una hora, me ha pasado, que yo llamo al comandante, comandante, disculpa, de los acompañamientos, sí, de este lado, pero están haciendo otro acompañamiento, me toca esperar. Entonces, por eso, hemos tenido, digamos, audiencias de las querellas, de los despachos comisorios, digamos, los juzgados nos comisionan para hacer lanzamientos, para embargos, cosas, porque es lo que estamos imponiendo, y más las audiencias que se manejan en la defensa. Entonces, en la oficina, como tal, se están haciendo audiencias el lunes, el día lunes, todo el día, y el día martes. Y, por lo general, el día miércoles, jueves y viernes, estamos fuera, haciendo visitas, y lo que se requiera. También hay que tener en cuenta que también nos llegan derechos de petición, requerimientos, es una cosa, aquí lo estamos manejando lo de los comparendos, que la policía hace comparendos, nosotros somos los que la gente llega, venga, qué podemos hacer, no, paque, o interponga recursos, también dejar los recursos, también quedan los pendientes por resolver contra los comparendos. Y, pues, cuando tienen alguna duda, pues, mi compromiso en esto es dar lo mejor de mí, por mi pueblo, por mi trabajo, por todo, porque lo quiero, porque tengo sentido, de pertenencia, no soy perfecta, habrá momentos que habrá falencias, no soy perfecta, pero la posibilidad no me conviene en este nuevo cargo, y ya, para el bien, para el bien, muy bien. Muy bien, mi doctora, de la juventud de la palabra, los honorables concejales, tiene el uso de la palabra la concejal Susana Andoró, del Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Buenas tardes para la mesa directiva, mis compañeros, los compañeros del consejo, la doctora Yel, todo su equipo de trabajo, los señoras, doña Mónica y doña Margarita. Bueno, pues, realmente, no se llega a una, vamos a decir, a una secretaría, la inspección de policía que tiene, bastante que hacer, y sí nos preocupa, sobre cómo está, con esa ayuda, pues, que siempre, que ven acá el inspector, esa era una de las problemáticas, que era el vehículo, y lo otro era, pues, el personal, que no era suficiente. Entonces, Gabriel está también para colaborarle en todo lo que es también con visitas o, de pronto, con la atención al público, fuera de Zulín. ¿Cuál es el papel, de pronto, que realiza Gabriel para poderle colaborar? Doctora Yel, eso es el punto. Y lo otro, el tema de caballerizas, es un tema que ha estado sobre la mesa en todos los órdenes de seguridad que se han hecho en las diferentes peregras. Doctora Yel, sabemos que hay un decreto en el cual no se puede adiestrar o avanzar los caballos en carretera pública, y esto se ha venido haciendo constantemente. Entonces, sí quisiera saber si de pronto se le comunicó, pues, al doctor Iván, cuando hubo una reunión de seguridad en Carrón, y creo que en otras, acerca del adiestramiento de los caballos, porque realmente salen en horas en que están niños, personas, carros, entonces se enviaron la información de este decreto, que está precisamente en el manual de convivencia, y también está en el Código de Policía acerca de esta prohibición, si realmente ellos saben sobre este tema. Igual cómo se ha hecho el manejo de las cabalgatas, pues que también es un tema que preocupa, porque no solamente se está haciendo con los planes de contingencia que se deben de tener, sino que realmente ya lo están utilizando de otra manera. Entonces, cuando se solicita ese permiso de cabalgata, sabemos que está en la Secretaría de Gobierno, pero también está ahí en la inspección de policía. Acero a los establecimientos de comercio, pues, me parece muy viable lo que se va a hacer en los operativos, y porque realmente ahorita se está trabajando con los menores de edad, estamos en ese trabajo, doctora, es el que tanto de preocupada, como yo pienso que todos a nivel de municipio acerca del consumo de sustancias psicoactivas a menores de edad, si se ha hecho el nuestro plan operativo a los colegios, es decir, se tiene mucha, mucha actividad por parte de la inspección de policía, y de todas maneras usted no cuenta de pronto con el personal que siempre se ha dicho que es muy poco en la inspección de policía, y pasa que nos deja más preocupados, de pronto que no cuenta con un vehículo, y más preocupados aún que solamente se cuenta con la patrulla. Entonces, va a estar aquí invitado el Consejo de Seguridad, porque sí, la verdad, cuando sucede un caso, pues, no hay la prioridad de pronto para poder atender, si es un caso de urgencia, porque de pronto se está ocupando con alguna visita que se tenga que hacer por parte de la inspección de policía. Y de pronto, pues, sí, el manejo que pronto se le pueden estar dando las infracciones y parénticas, que creo que es un tema que ya conoce la doctora Jenny, entonces, si de pronto ya eso ya se ha controlado, se ha habido una comunicación con todos los entes que tengan que ver con esta aplicación de las sanciones urbanísticas. Entonces, respecto a la inspección, lo único que digo es que llegó a un lugar donde realmente hay bastante trabajo, que ojalá, pues, se logre evacuar, porque siempre esa ha sido la problemática de todos los inspectores de policía que realmente no logran evacuar todo el trabajo y se siga acumulando. Entonces, la idea es que lo que le dejó el doctor Iván, pues, realmente puede hacerse una gran labor en este periodo y, pues, realmente en el tiempo que usted está y ojalá logre esas metas y esos proyectos. Gracias, Presidenta. Listo. En respecto al papel de Gabriel, Gabriel es una manera muy importante para la profesión de policía. Para mí ha sido un gran apoyo, una gran colaboración, y él es fundamental, porque yo no estoy, él me colabora con el tema de la atención al público, si no puede asistir a la señora señora, él es el que me acompaña. La semana pasada, yo no pude asistir a una jornada con el tema de los perros en parte de la atención de animales, él fue con la ingeniera cubana, con la ingeniera de medio ambiente, él es una persona muy importante en la inspección de policía, obviamente, junto con el turismo, que también ha sido, o sea, ellos son, mejor dicho, los pilares de la oficina y con ellos he recibido mucho apoyo, mucha colaboración, conocen el manejo en la oficina, me siento muy grata trabajando con él. De personas, sí, siempre van a hacer falta personas, y más ahorita, con la entrada de nuevo código, con querellas, con despachos comisorios del juzgado, la CAR, visitas, como sabemos que aquí todo el mundo quiere que lo solucionen ya. O sea, y sí, igual si yo soy ciudadana y yo tengo una problemática, yo quiero que me te solucionen ya, o que por lo menos me escuchen, o por lo menos, así no me den la solución ya, pero por lo menos, venga, me escucha, venga, mira, venga, qué es lo que está pasando, para que la gente se sienta. Eso es lo que hemos intentado hacer nosotros. Entonces, por el lado de ellos. Con el tema de las caballerizas, bueno, vamos a hablar con el doctor, yo estoy a escuchar el tema, yo estoy a escuchar el decreto, y todo, sí he visto, como ciudadana, no he visto que no lo están respetando, que un colegio por ahí, las caballezas están por ahí con sus caballeros. Lo de los establecimientos de comercio, pues, como lo dije anteriormente, con eso es lo que se pretende hacer, cumplir el trabajo. Lo de la sustancia psicotiva, sí, es preocupante en la situación yo creo que se ha disparado un 90% de diarios jóvenes en el municipio y es muy preocupante. Entonces hay hijos de uno de los jóvenes, que uno de los jóvenes de su municipio se ve que se están dañando, de buenas familias y los papitos, las mamitas que trabajan y todo eso, y no los de los chicos. Hemos escuchado con las fiestas que hacen, que una señora me comentaba que ahora se están inventando sus hospitales aleteos, y los hacen en las casas de música electrónica, sus aleteos. Me pido que solamente escuchan música electrónica y se ve de todo, sustancias, marihuana, cocaína, lo que usted quiera. Hay una psicomandante que nos llegamos allá y colocan un poque en una mesa y dicen que es una fiesta ciudad, y lo hacen en casa de la casa. Y ellos no tanto lo hacen por cobrar la entrada, sino es por lo que les van a dar a consumir a los jóvenes, pues para dañarlos, porque es que del primer consumo que les dan, pues ellos ya tienen una ganancia ahí, porque es, ¿cuál es la meta de ellos? Dañar a la juventud, inviciar a la juventud, porque ahí es como dicen, te regalan, ¿no? Te la ponen facilita para inviciarlos. Entonces, esa es la problemática que nos toca entrar a mirar. ¿Cómo es? He escuchado por esa problemática de que la policía no llega, que es que me pasó tal cosa y no llega, que llegan a la hora, que esa policía no sirve para nada, que no sé qué. Ahorita contamos con diez uniformados o más. O sea, tabio ya está gran rote, o sea, tabio con diez uniformados y con una sola patrulla, realmente es difícil trabajar así, es difícil exigirlo. Los bachilleres entregaron la semana pasada, ellos entregaron a bachilleres y no van. Igual ellos también se tuvo como problemática por el tema de los bachilleres, y es que los ciudadanos, como cambian las personas que van a llegar a la hora. Es que hay una dañada, o sea, hay una que está dañada. O sea, ellos están movilizando con la patrulla que está ahorita y el caer. Pero les puedo decir que una vez teníamos una reunión de seguridad inalongante y casi nos llegamos. Porque no subo ese nivel del agua del rayado, pero nos tocó parar como tres veces en casas para poder desechar agua. Pedir agua, literalmente, pedir agua en las casas para... Y yo hice, efectivamente, hoy fui a hacer otra visita y fue a hacer lo mismo. Llegamos a la casa y buscar el trapito, buscar agua para seguir bajando. Entonces, lo de las caballeras no lo he vuelto a escuchar sobre el tema, pero sí, hoy hablábamos en la oficina que sí se está viendo otra vez. O sea, ellos dejan como que está todo muy calmado y vuelve. Entonces, vamos a ver. Ahí se ha presentado la inseguridad a muchos hurtos, efectivamente, es bastante denuncia de hurtos. También los otros empiezan a hacer un buen trabajo, estrategias. Entonces, no contamos en ese momento con personal uniformado ni con los medios de transporte y donos como tal. O sea, es más, si ustedes van y miran a la patrulla, a la patrulla no le sirve la... No sé qué funciona, tal vez, la hora. No le sirve porque, es más, cuando fuimos a la reunión de ya no grande, yo le dije al comandante, ¡Mande! ¡Préndanos para que la gente sienta que estamos acá! No, espera, no sirve. Entonces, ahí uno como que... Entonces, son cosas que si no tenemos eso tan elemental, es muy difícil que nosotros comencemos a trabajar en ese servicio. Y con lo de las fiestas, vamos a ver si podemos hablar con una persona que viene de la SIJIN, al Consejo de Seguridad, que es de la Fiscalía. A ver si de pronto nos colabora con el tema de las sustancias. Del tema de los colegios, tengo entendido que la doctora Esperanza ha hecho como un parte de adolescencia, hay otros colegios como hacer requidas y todo eso con los jóvenes. Es como eso. Gracias, doctora. Pues realmente sí, lo que yo lo decía ahí, creo que todos ustedes, cuando hablamos de... Va a ser invitado, lógicamente, al Consejo de Seguridad. Pero decimos, y lo hablaban acá el lunes, de que la policía no llegaba, y ahora sí, decíamos, se comprometieron ahí tres veces a Villa Holga, pero entonces, donde yo digo, si en esta reunión, doctora Yen, pues no sé si asistió su ministerio de Villa Holga, creo que no estaba el doctor Iván, Iván, pues no sé si en ese momento estaba todavía muy bajo el personal de policía, porque si, entonces no es comprometerse a uno con la comunidad, porque es que si yo no tengo el personal para poder ir tres veces a la semana, pues digo, mire, tres veces a tía, gracias, o sea, me comprometo a venir una sola vez. Es como el tema que se habló, pues también en la bebida de Carrón, acerca de, y no estoy, de que no vengan los ciclistas, es la velocidad con que están bajando en los diferentes sectores. Entonces, por lo menos, se abortó mucho el tema del carrón alto, porque es que la policía aquí los para, les dice, por favor, bajen con cuidado, uno también como ciudadano, pero desafortunadamente no, ya ocurrió un accidente grave, pero entonces, desafortunadamente, los ciclistas no han comprendido que hay personas que van subiendo, que hay carros, que hay bicicletas, que hay niños, entonces es el bajar a toda velocidad, pero ellos deben de comprender que no es una autopista, o sea, digamos, que la subida listo, es el, el esfuerzo civil se hace la subida maravilloso, llegaron a su objetivo, pero es el bajar con precaución, sobre todo que hay curvas cerradas, en las cuales no se ven a las personas, los carros y perros, que ese es otro, otro, el otro tema, que realmente puede haber un accidente. Entonces, es el comprometernos, y si nos deja bastante preocupados, pues primero, no hay personal, dos, preparados los carros, si nos toca mirar, nosotros con consejos sabemos que aquí estuvo la coronel presidente, pero lo abordamos en estos temas, no sé, que yo ponen que entonces se pueda enviar una carta nuevamente a la coronel, porque si nos preocupa eso, en la variante solamente está un solo agente, entonces, esa es la preocupación, se le construyó la variante precisamente para que pudiese abordar el tema de Río Frío, pero con un solo agente cómoda, solo entonces ahí en la estación. Y acá, pues ellos dicen, ya vamos, pero el secretario está cumpliendo con otra labor, pero eso no lo sabe la comunidad, entonces hay que decirle a la comunidad, estamos de poco personal, porque la comunidad no lo sabe, y de pronto eso sí, cuando haya los frentes de seguridad, no sé si lo vamos a decir al comandante, cuando haya los frentes de seguridad o las reuniones en las diferentes periodistas, hay que decir que estamos poco de personal y que no podemos cumplir con lo que requiere la comunidad. Entonces, pues, de otra manera, el tema de tener su reunión, doctora, con el Consejo de Seguridad, pues abordar todos estos temas. Y otro tema importante es la ocupación del espacio. Me preocupa, su profesor, porque sabe que los andenes son angostos, se están sacando todavía objetos o cosas de los establecimientos y las personas, pues, van a sillas de ruedas o están, vamos caminando y entonces nos toca bajarnos a la parte de los vehículos. Entonces, sí, hacer como un recorrido, me solicito por todas las que de la parte urbana, pues, para poder decirle a los dueños de los establecimientos que primero, pues, no se deben de sacar los elementos sobre el anteno porque están en la ocupación del espacio público. Y ese es el otro tema que quería abordar y que pronto, pues, no se lo entiende. Y lo otro, pues, qué bueno que se me esté acá porque se puede de todas maneras y esta web va a estar muy pendiente los fines de semana para cualquier llamada, pues, yo sé que si me gusta el lunes aviones, pero también hay veces los temas y la problemática se presentan el fin de semana. Entonces, pues, de todas maneras vamos a hacer todo lo posible de la doctora Jenny, la coronel estuvo acá, para ver cómo podemos abordar esa agencia que tiene la policía de la patrulla y lo mismo y lo mismo de pie de fuerza. Porque creo que la gasolina o el arreglo de los vehículos, ahí sale el presupuesto de la administración o no sé si ellos tengan el presupuesto con una parte sí señor, una parte que está ahí. ¿Tenés un de seguridad? ¿Tenés un de seguridad? Sí. ¿Tenés un de seguridad? ¿Tenés un de seguridad? ¿Tenés un ¿Tenés un de seguridad? ¿Tenés un de seguridad? Entonces, nos toca todo esto abordar. Eso sí me parece muy importante al que hable un buen empujón al tema de recursos para el tema de seguridad. Porque seguimos así, nos va a salir a todos de las manos, de la comunidad preocupada, inconforme con la situación, la policía, la administración, los testos, negarles, no de nada. Así porque nos atajen a todos. Entonces, es también como unirnos un poco para intentar buscar como esos recursos para poder. De igual manera, doctora Yeni, como andate a informar a la administración que la ley de los vehículos sí, se necesita. Sí, ellos no van a contestar. No hay el presupuesto si quisiéramos presidente y que de pronto sí se oficiaron los intereses. Presidenta el cual está en este momento que el presupuesto se tiene si ya se gastó todo en estos seis primeros meses pues para saber qué queda y pues poder después realmente pues colaborar y ayudar porque sí, son efectos importantes para el tema de seguridad porque hablamos de que vamos a ayudar, de que hay robos, de que los chicos están nuevamente volviendo a revisar las cosas colectivas, pero realmente no podemos llegar a donde realmente están sucediendo los hechos. Pero sí, doctora, sí le pedimos que nos colabore con esa vigilancia de los adolescentes porque pues nuevamente se está tomando el parque. el profesor de deportes que dicta los ayobes con los miércoles sí me comentó que que estaba un grupito pues consumiendo y que prácticamente ellos estaban haciendo su deporte quedando también como con el olor le llevó entonces imagínate estamos trabajando en deportes estamos comentando los deportes pero al lado realmente están chicos que están consumiendo ese traje si hace falta que los reivindicantes y con qué personal para que puedan vigilar su vida urbana. Entonces ahí están en ese tema. Gracias, ese presidente pues eso es como mi compromiso estar eso me lo dice el señor alcalde de domingo a domingo si yo estoy no pude estar disponible el tema del espacio público de los angeles lo entiendo porque pues ustedes siempre no presentaron ningún bebé y estaba en coche por ahí con él y no se podía andar porque ya no existía eso. Entonces también me programaré por todo un domingo con un con un agente uniformado pero hablaré con el comandante para hacer como un operativo un domingo que es donde se ve más con él y controlar ese tema. Muy bien doctora tiene el uso de la palabra la concejal Marcela Rincón del partido Cambio Radical le quedan seis minutos a su bancada. Voy a hacer un saludo rápido entonces presidente porque muy buenas tardes para todos los presentes creo que de mi parte lo único que quiero desear es lo mejor en este nuevo cargo y en este nuevo proyecto ese compromiso que existe para con el municipio y me parece bueno que una persona que ya tiene el conocimiento de las necesidades de resolución de algunos conflictos que existen en el municipio pues ya existe el conocimiento lo importante es empezar como a resultados hay un tema al cual me quiero referir para finalizar y es que llevamos buen tiempo haciendo una solicitud por un tema de espacio público y de sanidad etcétera que se da en el sector del foro y cuando tenemos acá la inspección de policía dice que es del resorte de sanidad cuando esta sanidad que es de turismo porque es el que le da el permiso entonces si me parece importante ir a comentar trabajar de una manera mancomunada con los que sea necesario para empezar a dar resultados para que la respuesta no sea que no es del resorte de inspección de policía las mazorcas y la chicha cochina y de todo que le ofrecemos a nuestros turistas muchas gracias presidente era eso muchas gracias como ya les he dicho un gusto de mi parte para que nos vaya a y respetar a las mazorcas es un tema que nos tocará a todos conjuntamente llegar allá pero yo creo que nadie decía lo que yo he escuchado es que llegan allá los que han intentado acercarse es una cosa absurda que trato de estas personas pero pues igual no podemos tener el miedo porque igual se supone que somos la autoridad del municipio y en el problema que en municipio se llegan a meter en el caso que a un turista se llegan a intoxicar con una chicha con una arepa con todo eso porque lo primero que van a hacer es demandar al municipio de donde estaban los permisos quien autorizó esa venta todo eso entonces sí lo colocaré aquí en los pendientes para lo mismo y con sanidad que ese señor correa y con el nuevo del mismo que es el petróleo Omar claro que sí es que el tema es de autoridad y de que realmente no podemos mostrarle a nuestros aviones que la falta de autoridad nos lleve a mantener algo por mucho tiempo sin darle solución adicional creo que si es un tema de inspección de policía también o de secretaría de gobierno pues en los días de ley seca por ejemplo las señoras no tienen ningún problema con vender chicha entonces no entiendo porque hay personas que tienen limitantes y sí me parece que es importante empezar a mostrar resultados con el tema yo creo que no es que ningún turista se haya intoxicado sino que los que se han intoxicado no vuelven pero el tema es complicado y como yo digo es simplemente ejercer la autoridad que tienen como administración municipal gracias consejal Álvaro Andrés Moscoso del partido Alianza Verde muchísimas gracias señor presidente un cordial saludo para todos los presentes yo quisiera comenzar por darle la bienvenida al cargo que hoy ocupa y desearle los mejores éxitos a usted y a su equipo de trabajo desear también que el compromiso con el municipio sea alto y que se haga cumplimiento de la ley y que se aplique la ley porque creo que su cargo tiene en parte esa característica de aplicación de la norma indiferentemente de a quién se le aplica la norma si es un jefe por ejemplo al que debe aplicarse la norma es responsabilidad y deber legal aplicar la normatividad como por ejemplo y citaría un ejemplo que no hace referencia a nada que esté pasando en este momento sino es un ejemplo al azar que se me ocurre el sellamiento de una obra que pueda estar desarrollando la administración municipal sin licencia entonces le deseo muchos éxitos y el mayor compromiso en el cumplimiento de sus funciones de forma objetiva y con la mayor responsabilidad que el cargo amerita sin embargo aprovecho esta oportunidad para señalar un punto que me parece muy importante que está sobre la mesa y que creo que en algún momento señor presidente desde la mesa directiva ameritaría hacer un debate no tanto de control político sino un debate con los funcionarios de la administración que hacen parte o que podrían estar relacionados a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Tabio desafortunadamente el consumo de sustancias psicoactivas hoy por hoy se está desarrollando en cualquier lugar del municipio no es solamente en el foro municipal no es solamente en el parque principal no es solamente como lo hicieron saber los presidentes o como lo reiteraron los presidentes de las juntas de acción comunal de Villa Orga y parcelación termales en dichos sectores no es solamente en el Pensil no es solamente en el Portal no es solamente en el Chicú y creo que ya no me he medio pueblo sino que el consumo de sustancias psicoactivas se nos está volviendo un problema importante que se nos está saliendo de las manos y la solución considero yo no es buscar únicamente tomar medidas represivas contra los consumidores que son en últimas también víctimas de esa red de narcotráfico del microtráfico de la cual hoy Tavio sufre en la cotidiana creo que ninguno de nosotros estamos exentos de tener un familiar que por X o Y motivo caiga en la red de consumo del microtráfico familiares amigos conocidos y demás pero la respuesta no es tomar medidas represivas únicamente la respuesta debe ser un tratamiento de política pública que permita tomar acciones integrales de prevención atención rehabilitación y naturalmente también hay que tener un pulso fuerte con los expendedores de las sustancias psicólogicas a ellos es a los que hay que aplicarles con toda la rigurosidad y el peso de la ley las sanciones porque son ellos quienes inician con el interés de vender más a los consumidores ahora bien es imposible tener un policía en cada uno de los sectores que hoy puede generarse el consumo de sustancias psicoactivas aquí en esta corporación afortunadamente de una manera u otra está representado gran parte de los sectores geográficos del municipio y creo que todos aquí sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas en espacio público se desarrolla en cualquier lugar de y es prácticamente imposible evitarlo a partir de la represión porque el pie de fuerza que tenemos en el municipio no nos va a permitir evitar o cubrir todo el municipio para evitar que se consuman sustancias psicoactivas en todo Tango lo que tenemos que hacer es un trabajo mancomunado de una política pública de salud pública valga la redundancia que nos permita ir luchando desde la prevención desde la atención desde la rehabilitación desde la sanción a este problema y que no es un problema solamente de Tango es un problema nacional claramente afecta a unos sectores del país más que a otros a unos municipios más que a otros en municipios pequeños es mucho más fácil identificarlos sin embargo yo le hago la invitación a su merced como inspectora de policía que lleve esto también a una discusión donde podamos aportar aún más soluciones y no solamente le demos un tratamiento de delincuentes a los consumidores que en últimas son víctimas de ese sistema de consumo y de microtráfico hay que enfocarnos más en la política pública hay que enfocarnos más en el problema de salud pública y no podemos seguir negando el problema no podemos seguir pensando que teniendo represión en el espacio público es la forma en la cual vamos a evitar que las personas consuman sustancias psicoactivas porque creo que aquí todos sabemos que las sustancias psicoactivas no solamente se consumen en espacios públicos también se dan en sitios privados en lugares que en su momento ya fueron desmantelados algunos no sabemos si otros existan entonces yo quería hacer como esta intervención precisamente es señalando que el problema no se va a solucionar a punta de garrot aquí hay que ponerle también humanidad al asunto y entender que son sujetos como cualquier persona los que caen en este tipo de situaciones y que el Estado su función no es atacarlos victimizarlos reprimirlos y perseguirlos sino buscar garantizar primero evitar que caigan en esa red y segundo generar todas las estrategias que busquen que podamos sacarlos de esa sé que los recursos financieros del municipio o recursos económicos del municipio son limitados tanto así que hoy usted tiene que desplazarse en su vehículo privado supongo que poniendo la gasolina de su bolsillo y demás y que para una política pública pues hay que hacer una inversión importante pero también podemos iniciar acciones que no tienen un gran costo y son acciones que ya han sido estudiadas a nivel internacional desde la sociología desde la psicología desde la toxicología inclusive desde el derecho entonces yo sí quería hacer esa invitación a que no solamente pensemos en medidas represivas sino que también busquemos aumentar y fortalecer las medidas preventivas que nos garanticen que no sigan cayendo más personas en las redes de consumo del microtráfico y naturalmente reitero con los expendedores sí hay que tener todo el peso de la ley porque ellos le están haciendo un gran daño a la sociedad especialmente a la juventud y a la niñez del municipio era eso señor presidente de los reales conciertos respecto a lo de las casas psicoactivas en la reunión de seguridad la primera que participé les comenté en la reunión y les dije que podíamos escoger a los presidentes de las juntas de acción comunal a hacer reuniones de seguridad y que en esas reuniones vaya por ejemplo la comisaría de familia y todo el equipo a darles una charla a los papitos a la comunidad pues para que ellos también sepan como los signos para que sepan cuáles son como los signos de alarma los síntomas de los muchachos porque muchas veces los papitos se encargan de ir a trabajar dejan a sus hijos ahí llegan cansados de sus cosas y muchas veces no les colocan cuidado entonces eso fue una de las propuestas que he hecho en la primera reunión de seguridad en la que asistí entonces vamos a comenzar con la policía nada más muy bien doctora consejal pedro acero del partido cambio radical presidente buenas tardes compañeros doctora me discuso a llegar tarde debería ser una pequeña pregunta nomás yo sé que pronto ya tocó el tema con referencia a los comparendos de digamos de la tenencia de los animales de los animales ¿se han hecho comparendos de eso? bueno el tema con lo de la tenencia responsable que bueno que lo tocó estamos pidiendo a gritos con policía ambiental entonces dice para que tenemos una problemática que son los perritos y que la gente tiene sus perritos pero no los tiene no tiene la tenencia responsable de los mismos sino que los dejan por ahí su pico y no sé mire en la semana me hacen tres, cinco llamadas mire es que el perro se salió la semana pasada hubo un perrito que mordió una señora por el lado de Río Frío estuvimos allá hablábamos con el dueño del perro y uno tiene que ser la tenencia ¿cuál es mi política en el momento no es llegar a su perro lo que tomé en mi caso fue llegar a hablar con la señora el propietario el perro el hijo de la señora hable yo le digo mire inmediatamente usted tiene que tener amarrar su perrito de la mejor manera obviamente hay que procurar el estado del perrito que tampoco se vaya a ver maltratado y ya si usted no lo hace pues nosotros entramos a sancionar ¿qué? pues los comparendos ¿qué es? la multa económicamente que nosotros vayamos y tengamos que recogamos el perrito no lo podemos hacer porque no estamos con un cozo municipal eso es una problemática de nada no contamos con eso la verdad si desconozco si está proyecto si no está un proyecto pero eso sí es muy importante porque no que lo mordió que está ahí que no nos llega pero les contaba lo que pasó en parcelación me contaba Gabriel que el presidente de la junta de parcelación que el país fue con ellos les cerró la puerta en la cara y el carro es mío y entonces hagan lo que quieran y no sé qué solamente porque ellos fueron les hicieron un llamado de atención por el tema de las veces de los perritos que las agresen sobre el andén que la comunidad está cansada de eso y que uno va por ahí y se lanza y se dice que no se cae algún niño en alguna bicicleta o en una moto o en otras cosas o que si uno o uno va en un carro que coge el perrito que hay problema para uno como ciudadano tú te coge el perro que no se que a gritos un cozo municipal la ingeniera Giovanna también está diciendo que estaba haciendo como la licitación aquí podía conseguir una fundación por lo menos para poder recoger el perrito nadie se presentó nadie se presentó y por el presupuesto una fundación que le ha recibido por ahí seis perritos nada más entonces también estamos en eso pero en este tema de los comparendos señor concejal los impone la policía en la policía nosotros hacemos pues el acompañamiento y como le digo en el tema que yo tuve conocimiento todo el poquito tiempo que llevo pues fuimos le hicimos el llamado de atención levantamos un acta con compromiso a la señora porque fue atendida fue esto y pues hasta el momento no nos han informado como si un muchacho cantó las dos porque el caso de la señora que dice la doctora es la señora Pilar de Reutrío creo que es la que en diferentes ocasiones las mascotas de ellos atacaron a las personas porque la persona que atacó ya era la segunda vez que se cometía es una vecina y en dos ocasiones ya ha pasado de ciencia pero yo estaba en el hospital esa vez que ella llegó y la verdad no había acompañamiento de policía ni nada cuando ella tuvo urgencias solamente la mandaron va a ir al hospital pero no hay acompañamiento entonces esa parte sí tenemos que comenzar a trabajarla pues si nosotros queremos pues llegar a tener nuestro centro de bienestar animal que ahí va incluido el mal llamado COSO ¿cierto? entonces pero acá la administración de pronto está un poquito atrasada en trabajar en ese proyecto porque lo estamos desircando bien muy bien sí en el tema de la oficina precisamente la señora fue comentó el caso yo le dije mire yo ahorita no puedo ir por si el viernes yo voy allá estoy en esos viernes con la policía estuvo ella llamamos a la señora Pilar que es la propietaria duramos como seis mesitos como una hora hasta que ella llegara y hicimos una acta el muchacho firmó yo le dije a la señora que se llama Milla yo le dije a mi amiga que usted cualquier cosa que usted que si no tiene el bien el perrito o alguna cosa inmediatamente usted nos avisa y nosotros aplicamos el comparento por por no tener el animalito como me dice las condiciones que corresponden consejal Álvaro Andrés Moscoso para terminar si señor gracias es una pregunta muy concreta y es la siguiente y es me queda una duda frente a lo que su merced dijo de como está el municipio intentando solucionar el centro de bienestar animal y es que por un lado dicen que está prohibido pero al mismo tiempo invitan a las puntuaciones a contratar entonces me queda la duda de si está prohibido o no y si las puntuaciones son buenas cuando nos convienen y no cuando no nos conviene o como cuál es la posición de la administración municipal seguramente seguramente eso no es de su resorte y por favor ya que no es de su resorte por favor transmita la duda porque mañana seguramente creo que tenemos la secretaria de medio ambiente pero de todas maneras para que mañana no vayan a decir que no venían preparados porque si me queda la duda su merced reitera o reconoce que es un problema fundamental pero pues es más ya hemos hablado con la ingeniera Giovanna que ya me dijo también sería muy bueno tener acá un policía ambiental en el municipio hace mucha falta un policía en el tema de un vídeo y todo eso que él sí puede llegar a hacerse como tal recuerdo que él es como un ministerio de defensa si se dan como los sitios adecuados para llevárselos para tener la tenencia responsable de los hermanos lo que comenté en la licitación pues fue lo que ella me comentó el día que yo estaba en la reunión de ella dijo mira yo intenté licitar no sé por qué medio para que no sé así lo es consejero Juan Manuel Sánchez del partido conservador colombiano gracias presidente buenas tardes como voy a iniciar con otro tema pero por por falta de preparación de los decantulos que se hablaron anteriormente se convierte esto este tipo de reuniones es en un en un interrogatorio de temas puntuales entonces cada cosa que dice un funcionario por ahí nos vamos por allá eso demuestra es una digamos que improvisación por parte nuestra así que porque estoy viendo que tratando temas puntuales cuando hicimos una invitación de la generación es como la naturaleza del consejo así que me voy a referir a un tema de la generación aunque ya trataron algo de un tema de espacio público yo sí creería que el municipio era hacer y a través de la inspección de policías un programa para la recuperación de ese programa de ese espacio público boya bicicletas motos carros arreglando de los atletes motos entonces digamos que le pedía a la a la escritura policía doctora yo sé que usted es muy juiciosa en su tema hacer un plan un programa que nos lo hiciera saber para en cuatro o cinco meses poder evaluarlo y decir bueno si se ha trabajado al menos le ha enviado unas cartas unos oficios a los talleres bueno a todos aquellos que están haciendo una invasión del espacio público y sobre todo tratar el tema que está en el plan de movilidad el tema del parqueo en las calles todavía se convirtió en un parqueado pero cuando llego a las ocho de la mañana todavía está lleno del carro no hay los de parquear la gente se parquea como quiera entonces eso lo digo lo vengo diciendo a todas las secretarías que tienen que ver con el tema y pues la inspección de policía me parece que no es buena lo digo o se lo digo hoy plantear la posibilidad del cobro de personas azules en el centro del municipio porque eso no nos gusta mucho pero cuando nos toca el municipio empezamos a todos tenemos el carro porque tenemos el carro porque estamos muy cerca entonces esa es una de las opciones el tema se va a hacer público un plancito para que podamos evaluarlo y no más muy bien doctora estoy agradeciéndome su participación su asistencia o culturalidad empezando a ir con la alimentación y cualquier cosa en la inspección en el parquear para porque en el sistema y en el profesor también aquí estaremos presto a colaborar muy bien muy amables continuamos mañana la secretaria con el orden del día proposiciones de asuntos varios no se tiene ninguna proposición en el tema de asuntos varios entonces mañana tenemos medio ambiente y el viernes en Certavio entonces eso no sé continuamos en el tema de varios consejero Álvaro Andrés Moscoso gracias vicepresidente me surgió una duda de cómo se deben desarrollar este tipo de sesiones porque el concejal Juan Manuel señalaba que hay una falta de preparación de algunos concejales y yo la verdad tengo que reconocer que por ser la primera vez que teníamos a la nueva inspectora de policía pues yo tenía presente algunos asuntos que tenía por decirle pero digamos que la preparación de esta sesión yo no la hice muy amplia porque supuse que eran unos temas generales ahora en los dos años y medio que llevamos acá pues si surge algún tema normalmente lo hemos hablado con toda la tranquilidad del caso inclusive cuando son citaciones o cuestionario hablamos de los temas entonces de golpe si ha cambiado un poco el funcionamiento de la corporación o las reglas del debate o este tipo de cosas pues yo quisiera que por favor las aclaráramos porque me preocupa un poco no cumplir mi función de la mejor manera posible por desconocimiento porque honestamente creí que hoy precisamente era para tocar temas generales y varios dentro de los que uno tendría como preparados que fue lo que yo pues hice y de golpe pues creo que no sé cómo es la cosa o ahora cómo es me queda de todas maneras la duda porque mañana tenemos medio ambiente y yo pues había preparado unas cosas del tema de medio ambiente pero ahora me queda la duda si es raro o no concejal Juan Manuel Sánchez del partido conservador colombiano no es que gracias presidente resulta que no yo considero que no podemos venir aquí a decir qué pasa con con va por ejemplo permiso con un poco respecto para qué pasó con el perrito de esta señora si eso lo podemos ir a revisar en el tema en las oficinas porque si no se convierte esto en un habrían en mil temas y no concluimos nada que es lo que sucede con si no si se sintió usted aludido por mi comunicación pues bueno lo lamento es la posición y lo que debe ser en el consejo pero pues yo no puedo decirle a usted qué decir o qué no decir entonces eso está bien pero ahorita pido el barrio para otro temita frente a eso que no si nos atañe a todos un pequeño punto al respecto al respecto bueno consejera no me sentía aludido lo que pasa es que me quedó la duda de si ahora la cosa era distinta que era eso muy bien consejera continuamos en el tema de varios consejera Juan Manuel Sánchez gracias presidente es que resulta que en viernes se presentó una proposición por parte del consejero Mascoso proposición que fue negada yo la negué ¿sí? ¿cuál? aludiendo sobre todo los temas de conocimiento resulta que la proposición dice considerando que el municipio afronta problemas de desarrollo en el desarrollo de las actividades culturales turísticas y deportivas por los cobros de Saico y Asimpro propone invitar al IMC Joaquín Piñeros Corpas a la sesión ordinaria invitar a Indertab a la sesión ordinaria invitar a Saico y Asimpro a la misma sesión ordinaria hoy yo no he visto pero encuentro en redes sociales que me llaman que ustedes no quieren que Saico y Asimpro que el consejero Mascoso propuso hacer una sesión que nosotros negamos pero ya en un momento nosotros negamos porque tenemos que documentarnos que es lo que está pasando ¿sí? entonces yo estuve yo estuve en oficinas de Saico y Asimpro y resulta que no es Saico y Asimpro quien cobra quien cobra es Asimpro ¿sí? es un tema que sí se viene dando hace mucho tiempo es decir es un tema más largo que se que se dio esta semana que el municipio el municipio paga Asimpro por ejemplo en los eventos grandes y que definitivamente está en la ley y que nosotros debemos mirar exactamente cómo es esa norma qué podemos hacer y cuáles son nuestras actuaciones y luego hay esto entonces hagamos una sesión y traigamos a Invertar ¿qué le está pasando? no es que me están cobrando por los aeróbicos pero indiscutiblemente todos vamos a decir no estamos que lástima es un gran un gran evento que están haciendo me están cobrando por cultura al parque Saico y Asimpro Saico y Asimpro donde le habíamos invitado entonces la organización Saico y Asimpro me dicen yo no estoy cobrando porque yo le cobro a los comerciantes es Asimpro el que está cobrando Saico cobra de otra manera o sea eso son tres cosas y hoy salen a decir que no que es que por falta de preparación nosotros no queremos decir hoy el mismo consejo nos dice no me van a decir que no vayan a venir preparados entonces esto se se torna incómodo yo lo digo hablo a título personal porque yo procuro también pues tomar decisiones con el suficiente conocimiento como creo que todos lo intentamos y las proposiciones y las actividades que se hagan del consejo las intentamos hacer o yo las intento hacer de una manera que sirvan y que generen resultados positivos para la comunidad más allá de un protagonismo individual que tampoco estoy en contra de que eso suceda ese protagonismo individual porque finalmente esto es un escenario político y cada quien pues hace su protagonismo como quiere lo que si no me parece es que desinformemos de alguna manera y digamos no como lo quisieron nosotros no decimos que no queríamos yo creo que el consejo y ese día lo digo y el presidente tal vez también lo digo nosotros si debemos tomar cartas en el asunto y revisar el tema pero debemos documentarnos que fue lo que yo dije revisar con el asesor jurídico con el estatuto tributario y así todos los temas necesarios pero si tenemos un afán precoz de protagonismo pues entonces eso hace que esto empiece a tener malos resultados no los resultados esperados entonces definitivamente es un tema que debemos tocar es un tema que es más profundo de lo que de lo que pensamos que es un simplemente cobro caprichoso si no es un cobro digamos que amparado a una norma a una ley que tenemos que revisar en qué medida podemos estar ahí inmersos debemos revisar cómo podemos lograr minimizar esos impactos de esos cobros es decir a través de algún tipo de convenio de mil cosas pero eso sustentarlo únicamente porque digamos que creo que mi razón y la razón de muchos fue no si tratemos el tema pero esperemos un momentico y conocemos el tema y no queda imagínense nosotros invitar a hacer la sesión y que venga y nos diga no miren es que aquí está la norma ustedes tienen y nos digan ah si si tienen razón entonces después de tres horas venir a decir ah si ustedes tienen razón no yo sé que debemos dar la previa pero también y se lo digo yo personalmente confiando digamos que tratemos de informar a la gente a mí me parece muy chévere siempre he estado de acuerdo en las cámaras y todo eso pero y ustedes lo digo y en eso estoy de acuerdo tratemos de informar a la gente con la verdad si nosotros nos oponemos a esa proposición no al tema de tratarlo pero 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 yo creo que todos todo debe ser enmarcado en el respeto y que nos queda ya estamos bajando ya nos quedan menos de seis sesiones de seis periodos de sesiones que los resultados que podamos dejar sean los mejores y no hicimos una sesión y que pasó en la sesión no nada no 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 como nos ha pasado muchos temas entonces era eso que yo creo que es un tema que si hay que seguir tratando tratarlo con el con el asesor jurídico pero pero pues no cada posición es para para eso yo no quiero ninguna respuesta sobre el tema yo lo quería dejar solo ahí porque yo no quiero terminar porque si no aquí yo usted me va a hablar y yo le voy a terminar a la ande aquí nos da las ocho de la noche yo no quiero terminar ningún tema sobre eso sino quería decir que si estamos siendo juiciosos estamos yendo a las instituciones estamos revisando este tema y tenemos que pues que hacerlo todo de la manera más responsable para tampoco venir a hacer sesiones por hacer y por decirle a la comunidad nosotros estamos tratando de el tema pero no finalmente pues tiene razón o no tiene razón tenemos que estar documentados y dar un debate serio y responsable eso es lo que lo que quería decir presidente muchas gracias muchas gracias señor presidente bueno número uno yo en ningún momento he señalado que el consejo municipal negó la proposición por desconocimiento del tema yo respondí a una pregunta y fue ¿qué pasó? porque a mí me habían pedido que presentara la proposición yo dije pues lo negaron y le invito a que vea el video y ahí puse la la el link del video que es mejor que la gente vea directamente lo que pasó consejero Juan Manuel estoy haciendo una réplica le invito a que me escuche por lo mínimo respeto presidente perdón pero yo quisiera señalar dos cosas y como es aquí y como y como ha pasado en otros momentos pues yo voy a responder como si estuviera primero que todo yo quisiera invitarlos o hacerles la reflexión de que de aquí en adelante o siempre no se puede desvirtuar las acciones que yo haga con el tema de tildarlas de afán de protagonismo porque es que yo veo aquí una sistematicidad y la sistematicidad la voy a sustentar en que hice una crítica a la construcción del centro de retención transitoria y el alcalde municipal me responde con algo que no tiene nada que ver señalando que yo tengo afán de protagonismo propongo un debate de Saico y Asimpro como pueden proponerlo ustedes cualquier tema está bien me lo llegaron y tuvimos una discusión en ese momento y el lunes creo que ofrecí disculpas porque si en algún momento me antero los ofendí pero creo que aquí entonces todas las propuestas que yo haga ahora van a ser afán de protagonismo entonces tengo que quedarme callado o no entiendo como el da vaina al concejal Juan Manuel yo propuse el debate de Saico y Asimpro con dos cosas fundamentales primero sabiendo que es un cobro de ley pero también invitándonos directamente a ellos que son los que más conocen la norma de Saico y Asimpro especialmente de Asimpro para que nos comentaran cuál es la situación y es que la problemática no gira solamente en torno a los eventos públicos del municipio sino que a entidades comerciales les están cobrando Saico por tener televisor ¿cierto? sin embargo el concejal Juan Manuel su merced tiene todo el derecho de votarlo negativo por los motivos que sean pero al mismo tiempo la gente tiene todo el derecho de juzgarlo a uno como bien tenga y a eso se expone uno cuando entra política así como usted doy señala que yo tengo una mano oportunismo de protagonismo pues lo respeto aunque no comparto su posición así mismo pues la gente tendrá la oposición que tengan lo que yo quiero señalar es que aquí durante todo el tiempo pues seremos juzgados porque eso hace parte de tener vida pública ser políticos tiene eso desafortunadamente pues que eso incluya un poco en la convivencia de los concejales es otra cosa y yo los invito a que si tienen algún problema o creen que yo estoy orando mal pues también me pueden decir personalmente o enviar una carta o la cosa porque si cada vez que ustedes consideren que yo hago algo mal lo vamos a sacar en varios pues yo seguramente me equivoco todos los días en algo y me saquen algo con lo cual no están de acuerdo ¿cierto? en ese orden de ideas yo lo que quiero dejar claro es que el protagonismo que yo he tenido de una u otra manera y me lo decía el concejal Chisco es precisamente gracias a las discusiones que se dan acá y la relevancia que ustedes le dan a mis opiniones intervenciones y demás a lo cual yo les se los agradezco profundamente sin embargo quiero que sepan o les pido muy amablemente desde el punto de vista muy personal que no interpreten ahora todas las acciones que yo hago como afán del protagonismo porque es que ya es la tercera vez que me lo dicen en este periodo de sesiones ¿si? entonces pues yo yo quisiera hacer simplemente esta aclaración no aconsejar Juan Manuel para que nos nos pongamos en un pimponeo mutuo creo que no lo estoy no lo estoy atacando en ningún momento y digamos que si la gente si la gente opina sobre algo que pase acá pues no es culpa mía o no no entiendo cómo pueden relacionar lo que alguien dice con algo que yo no he dicho y que eso sí últimamente ha pasado comúnmente y pues les agradezco mucho el hecho de que consideren que yo tengo tal influencia sobre la opinión pública pero pues no es así en este caso concreto consejero Juan Manuel gracias presidente usted usted acaba de direccionar su intervención hacia lo que yo dije de protagonismo y resulta que yo fui claro en decirle que a mí no me importa que usted haga protagonismo y que me parece que estamos en un lugar en donde ese protagonismo individual puede llegar así cada quien que lo haga como quiera eso a mí no me interesa porque pues digamos que cada quien intenta sobresalir como como lo quiera yo no di nada usted a eso es a lo que me refiero a ese uso elocuente para direccionar los temas hacia donde nos vamos ese tema de protagonismo está muy aparte del tema que yo me referí yo hice referencia a la desinformación que damos y que era suficientes las razones por las cuales por lo menos en mi caso votamos negativo por ejemplo seguimos hablando del tema de saipo y asimpro y era asimpro entonces habríamos hecho un debate tal vez innecesario de haberlo aprobado y yo no he visto como repito no he visto el video y eso porque me tiene sin cuidado el protagonismo eso es inherente a nuestra actividad de estar acá y entonces usted en este momento intenta digamos de alguna manera victimizarse y buscar esa manera para continuar desviando la información es esa precisión yo simplemente quería dejar claro que nosotros como concejales no estamos abandonando esa necesidad que tiene el sector cultural y deportes en este caso para el tema de asimpro sino que consideramos muchos de los concejales por ejemplo yo que deberíamos documentarlo más y que lo estamos haciendo entonces eso era lo que quería decir eso era lo que quería decir se da muy claro porque este veces hay comentarios peyorativos que terminan y terminamos siendo juzgados por la desinformación entonces es eso presidente muy bien concejal Javier Ricardo Chisco del partido de la unidad nacional gracias presidente no si yo también quería digamos como como ampliar un poquito lo que yo cuando ese día yo fui a una de las personas que me dijeron la proposición y yo decía que que también digamos viendo que se iba a llamar a una institución para tratar un tema de impuestos que me pareciera más prudente si investigar primero que era lo que estaban cobrando si por qué lo cobran si si había alguna cosa que pudiéramos hacer nosotros como digamos como decir oiga por ejemplo la idea del concejal bueno si es un impuesto y hay que pagarlo hacer un convenio por decir algo por las actividades de todo el año si para que no vean en la chiva esa actividad nos van a cobrar tanto eso me parece bueno ya no el tema de la de la red social con el concejal Álvaro pues ya sabemos que él lo maneja así si de pronto si ya cada quien lo interpreta de alguna manera digamos distinta en la carta del alcalde yo estaba mirando ahorita que el alcalde nos dice que si nosotros como corporación autorizamos a alguien para que que yo no hay de lunes para que digamos en nombre de la corporación yo me imagino que toda la digamos lo que ha publicado el concejal Álvaro lo hace a título porque nosotros no tenemos nada que ver ahí y tampoco somos quien para decirle que no lo haga ¿sí? pero si me parece digamos que al alcalde se le da una respuesta en eso porque yo no estoy de acuerdo con el tema de atacar a nadie y veo que estén atacando a nadie en redes sociales pero cada quien es responsable de sus propios actos entonces si es era como para esas dos cosas presidente nomás concejal Marcela Rincón Cambio Radical Gracias presidente bien digamos como que el tema lo hemos llevado un punto demasiado específico pero creo que esta discusión la hemos tenido en esta corporación en permitidas oportunidades respecto de comentarios y creo que el tema siempre se remite a la ética que cada integrante de esta corporación tenga para como se desarrollen las cosas creo que pues cuando el tema es político si a veces intentamos desinformar las personas para no sé como para incrementar la popularidad digo esto porque pues a mí por ejemplo como concejal me ha pasado con la administración municipal que han salido a transversar cosas que he dicho acá con la comunidad o que han sostenido esas cosas aquí por ejemplo en el consejo municipal y creo que pues el tema es como más de cómo actúe cada persona también quiero decir una cosa y es que no podemos satanizar publicaciones que se hagan en redes sociales porque como decía el concejal Chisco cada quien es responsable de esos actos y se interpondrán las cosas que se necesiten y respecto de la carta que presenta el señor alcalde pues creo que me tomé el como el el trabajo de revisar las publicaciones y las publicaciones que se hicieron no son a nombre de la corporación entonces pues digamos que nosotros como corporación no entraríamos a vigilar eso a no ser que alguien presentara un recurso con la comisión de ética o algo así que ya sabemos que la comisión de ética siempre va a decir que no es del resorte y pues ya es algo como directamente de la administración pero como corporación o sea leyendo la carta y habiendo escuchado como corporación creo que no estamos siendo integrados a la denuncia que se está haciendo o bueno a la opinión que se está dando que puede generar controversia pero pero como corporación no estamos siendo involucrados era eso presidente y si hago un llamado a los compañeros para que de pronto a veces seamos un poco más prudentes en lo que decimos de nuestros compañeros porque miren el punto del que llegamos pero no es el único caso y ya se han dado bastantes en la corporación gracias presidente muy bien entonces siguiendo a las 6 y 19 de la tarde y a votar el orden del día damos por terminar la sesión del día de hoy quedando programada la próxima para mañana 9 de agosto a las 5 de la tarde en el recinto del honorado consejo municipal buena tarde buenas noches gracias gracias gracias